Sura al-Ajkaf, las dunas. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Allah, del maldito shaytan. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Ha-mim. Tenzilu al-kitabi min Allahi al-aziz il-hakim. Descenso del libro procedente de Allah, el poderoso, el sabio. No hemos creado los cielos y la tierra, y lo que entre ambos hay. Sino con la verdad, y por un tiempo determinado. Pero los que se niegan a creer, se apartan de lo que se les advierte. Qul erayetum ma tad damon na bin duni Allahi aru-ni marda khalakoo minal ardı, am laha hum shirkun fi issama wat? Dí, ¿habéis visto lo que invocáis a parte de Alá? Mostradme qué parte de la tierra han creado, o si tienen alguna participación en los cielos. Traedme un libro anterior a este, o vestigios de algún conocimiento, si es verdad lo que decís. Y quien está más extraviado que aquel que invoca fuera de Alá, a quien el día del levantamiento no le responderá, y se desentenderá de su invocación. Cuando los hombres sean reunidos, ellos serán sus enemigos, y renegarán de la adoración de la que fueron objeto por su parte. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, Dicen los que se niegan a creer de la verdad que les llega. Esto es magia evidente. O dicen, ¿lo ha inventado? Dí, si lo hubiera inventado, nada podríais hacer por mí ante Alá. Él sabe mejor lo que difundí sobre ello. Él basta como testigo entre vosotros y yo. Y Él es el perdonador, el compasivo. Dí, no soy una novedad entre los mensajeros. Y no sé lo que será de mí, ni lo que será de vosotros. Solo sigo lo que se me ha inspirado. Y no soy sino un advertidor explícito. Dí, ¿verdad? 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 patraña. Y este es un libro que es una confirmación en lengua árabe para que adviertas a los que son injustos y con buenas noticias para los que hacen el bien. Los que dicen, nuestro Señor es Allah, y luego se conducen con rectitud, no tendrán que temer ni se entristecerán. Esos son los compañeros del jardín donde serán inmortales como recompensa por lo que hicieron. Y el hombre estableció con su padre. Y la madre ha llevado a la cárcel, y la colocó a la cárcel. Y el hombre estableció con su madre. Y el hombre estableció con su madre. Y el hombre estableció 40 años. Y le hemos encomendado al hombre que haga el bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre con fatiga, y con fatiga lo parió, durante su embarazo y la lactancia, 30 meses. Y al alcanzar la madurez, tras haber llegado a los 40 años, dice, Señor mío, infunde en mí, que te agradezca el beneficio con el que me has favorecido a mí y a mis padres, y que lleve a cabo buenas acciones que sean de tu agrado, y haz mi descendencia recta. En verdad, a ti me vuelvo, y soy de los sometidos. Esos son a los que se les aceptará lo menos. Lo mejor que hayan hecho, y se les pasarán por alto las malas acciones que hayan cometido, junto a los compañeros del jardín. Promesa verídica que se les ha hecho. Améni أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي, وهما يستغيثان الله. Y el que le dijo a sus padres, Uff, ¿acaso me prometéis que se me hará salir de la tumba cuando pasaron antes de mí otras generaciones? Y ellos pedían auxilio a Allah. Ay de ti, cree que la promesa de Allah es cierta. Él decía, ¿qué es todo esto, sino leyendas de los antiguos? Esos son aquellos contra los que se hará realidad la palabra, sumándose así a las comunidades de hombres y genios que hubo antes que ellos. Realmente estaban perdidos. Cada uno tiene un grado que le viene de sus acciones, y para pagarles como corresponde sus obras, sin que se les haga injusticia. Y el día que los que se harán, se les hagan, se les hagan y se les hagan, se les hagan, se les hagan, se les hagan y se les hagan. El día en que los que se negaron a creer sean expuestos al fuego, habéis consumido las cosas buenas que tuvisteis en vuestra vida de aquí, y os habéis contentado con ésta. Así pues, hoy, se os pagará con el castigo degradante, por haberos llenado de soberbia sin verdad en la tierra, y por haberos descarriado. Y por haberos descarriado. Y por haberos descarriado. Les condenado. Les condenados. Les condenados. Y recuerda al hermano de los Ad, cuando advirtió a su gente en las dunas. Antes de él, ya habían venido advertidores, como lo harían después. No adoréis sino a Allah. Temo por vosotros el castigo de un día grave. Dijeron, ¿has venido a nosotros para apartarnos de nuestros dioses? Tráenos aquello con lo que nos amenazas, si eres de los que dicen la verdad. Dijo, Dijo, realmente el conocimiento solo está junto a Allah. Yo no hago sino haceros llegar aquello con lo que he sido enviado. Sin embargo, os veo gente ignorante. Y cuando lo vieron como una nube frente a sus valles, dijeron, esta es la nube que nos trae lluvia. Pero no, es aquello cuya venida estaba y surgiendo, un viento que encierra un doloroso castigo. Lo arrasó todo por mandato de su señor y amanecieron, y solo podían verse sus moradas. Así es como recompensamos a la gente que hace el mal. 191. 192. 202. 213. 214. 268. 281. 301. Les habíamos dado una posición que no os hemos dado a vosotros Y les habíamos dado oído, vista y corazón Pero ni su oído, ni su vista, ni su corazón Les sirvieron de nada cuando negaron los signos de Alá Y aquello de lo que se habían burlado los rodeó Y es cierto que hemos destruido las ciudades de vuestro alrededor Y hemos explicado repetidamente los signos para que pudieran volverse atrás Pero por qué no les auxiliaron esos que ellos habían tomado como objeto de adoración Y dioses fuera de Alá Ni siquiera pudieron encontrarlos Y así fue su mentira y lo que habían inventado Y en cuanto a todos los signos de Alá. Y cuando te enviamos a un pequeño grupo de genios para que escucharan el Corán y al llegar ante él, se dijeron, ¡Cállate! Y cuando acabó, se volvieron a su gente para advertirles. Y cuando acabó, se volvieron a su gente para advertirles. Dijeron, Pueblo nuestro, hemos oído un libro que ha descendido después de Moisés, que confirma lo que había antes de él, y guía a la verdad y a un camino recto. Y cuando acabó, se volvieron a su gente para advertirles. Pueblo nuestro, responded al que llama hacia Alá, y creed en él. Él os perdonará vuestras faltas, y os preservará de un doloroso castigo. Y quien no responda al que llama hacia Alá. No tendrá forma de escapar en la tierra, y fuera de él, no tendrá quien lo proteja. Esos están en un extravío evidente. Alá, y no tendrá, se volvieron a su gente para advertirles. Alá, y no tendrá, se volvieron a su gente para advertirles. ¿Acaso no han visto que Alá, que creó los cielos y la tierra, y no está fatigado por haberlos creado, tiene el poder de dar la vida a los muertos? Sí, él tiene poder sobre todas las cosas. Y el día en que los que se negaron a creer, sean expuestos al fuego, ¿acaso no es esto verdad? Dirán, sí, por nuestro Señor. Dirán, gustad pues el castigo, por haberos negado a creer. Dígan, gustad pues el castigo, por haberos negado a creer. Dígan, gustad pues el castigo, por haberos negado a creer. Así pues, ten paciencia, como la tuvieron los mensajeros dotados de resolución. No pidas que se les apresure. El día en que vean lo que se les prometió, será como si solo hubieran permanecido en la tumba una hora del día. Esto es una transmisión. ¿Acaso se destruye a alguien, sino a la gente descarriada? ¿Acaso se destruye a alguien, sino a la gente descarriada?